Nos presentamos, nosotros somos la agrupación Surgente, el petrolero, que estamos en la bolsa de trabajo hace un año y medio, desocupado. Nosotros hoy nos presentamos ante las autoridades del Consejo Deliberante para hacer una petición y a través de ustedes hacer una gestión. La misma gestión que estamos hoy proponiendo a la ley que los ayuden, que estén con nosotros, la hicimos ya en el Consejo Deliberante de Utralcó. Nos recibieron todos los cuerpos concejales. Nosotros tenemos una desocupación de hace un año y medio en esta lucha. Yo estoy en la bolsa de trabajo hace 16, 17 años en el grupo del petróleo, trabajé afuera, en Chile, en Comodoro, en diferentes lugares. Como para no irme mucho del tema, tengo compañeros también, compañeros y otros que nos han alcanzado a jubilar por ciertos decretos y ciertas situaciones. Hoy estamos, con el gremio hicimos una reunión donde estuvieron varios de difusión de la radio antes, quizás más o menos esta situación de nosotros, donde no hemos llegado a ningún acuerdo con el gremio en el tema de las reubicaciones de nosotros en lo laboral, ¿no es cierto? La situación económica a nosotros cada vez está más peor. Todos tenemos familias, el que no tiene familia tiene nietos, etcétera, etcétera. Sabemos que la bolsa de trabajo se la llevaron de Neuquén, de Utralcó a Neuquén. Hoy por hoy la canasta familia sabemos que está en 18 mil pesos, estoy hablando hace unos días atrás porque volvió a aumentar todo. Sabemos la situación a nivel nacional como está. No somos ajeno a nada, la gente que está conmigo, mi agrupación y ustedes tampoco. Nosotros estamos haciendo hincapié a todos ustedes. Nosotros acá como pueblo lo presentamos, como ciudadanos, copiamos las puertas de los concejales que hoy lo representan. Yo vivo en el barrio Narvi hace más de 20 años. Mi papá era inpeciano. Y bueno, tenemos gente de Utralcó y Plaza Huincu, que son desocupados. Usted sabe la desocupación que hay en las dos localidades. Nosotros tenemos, hay pronto un paro de plantas, que va a ser IPEF o Repsol, o Repsol IPEF como quieran llamar, que muy posiblemente que pase por Ticico, casi la mayoría de los paros de plantas los hace Ticico, o otra empresa La Plata. Nosotros queremos ver por intermedio ustedes, si los pueden acompañar en la nota, en el petitorio, nosotros estamos, para ver medianamente si lo pueden ingresar a la gente al paro de plantas, que sería estipulado entre 3 a 6 meses. Se extendería 6 meses, diríamos que no es mucho, diríamos que ellos siempre trabajan con la misma gente del gremio, el círculo que tiene el gremio, que los mete al paro de plantas, y dicen que trabajan siempre con la misma gente porque se van a hacer trabajo. En teoría el trabajo no es nada del otro mundo porque son limpieza de cañería y tanque. Por eso va parando la refinería por etapas, no se puede parar la refinería total porque hasta acá nunca se paró. Entonces nosotros queremos hacer hincapié a todos ustedes, si los pueden acompañar, el consejo del delante, el presidente de Perotti, y bueno, todos los policiales que están entregando la nota, ellos están en ese trabajo que entraría esta semana, lo mismo pedimos a ustedes, nosotros como somos de dos localidades, Cutarco obviamente hace por la gente de la gestión Cutarco hoy, y la gente de Plaza de Huincu, venimos a ustedes, por eso venimos a dos cuerpos liberantes. O sea, nuestra presencia hoy es para decirle a ustedes que nosotros no queremos hacer corte de ruta, no queremos ir a cortar a las empresas, no queremos capturar la paz social en Plaza de Huincu, y estamos pidiendo mediadamente la intervención de ustedes con la nota, hacia Repsoft para que lo den, acá toda la gente tiene oficio, no son, en el tema no son primarios, de ayudante, tenés para arriba, en el grupo del petróleo tenés, yo trabajé en los equipos, trabajé en todo lugar del petróleo, tengo toda gente con oficio, así que si ellos tienen una excusa, es una excusa personal de decir no, necesitan gente con oficio. Estuvimos con el gremio, me dijo el gremio, Patio Gremio, que vienen muchas empresas de afuera, y las empresas de afuera traen su gente, porque acá no tenemos gente especializada en los trabajos que hacen, es una mentira, y creo que una burla se aplaza en Cutracó, cuando tenemos técnico, en petróleo, tenemos mucha gente con muchos oficios, ustedes lo deben saber, porque deben tener parientes, familiares con oficios, y me parece que es una picardía decir esas cosas delante de los medios. Nada, eso es la situación de hoy, lo presentamos, apelando a todo su buena voluntad, camiseta política no hay acá, simplemente la del pueblo, nosotros no estamos haciendo nada por el destino, nosotros hoy lo presentamos como ciudadanos, como pueblo, pidiéndole la ayuda de las autoridades que hoy lo representan y las que están de turno.